Tengo las anécdotas y experiencias de hablar del Dr. Mario y hablar de la Universidad Autónoma del Caribe. Yo recuerdo al Dr. Mario Ceballos como una persona muy querida, muy alegre. Le gustaba la música, pero también le gustaba estar en relación con sus compañeros de trabajo, con sus trabajadores. Y siempre fue muy cordial en el saludo con todos nosotros. Al Dr. Mario Ceballos Araujo lo describo como un hombre íntegro, como un intelectual que siempre estuvo al servicio de la academia. Un hombre honesto y sobre todo con un alto sentido humanístico. Una persona de respeto, el compañerismo, tenerle amor a la universidad. Era algo que nos enseñó que ser autónomo, por eso es que él dijo esto, se llama autónoma. Yo recuerdo al Dr. Mario Ceballos Araujo como una persona adelantada a su época, misionario, estricto y muy jovial. Realmente sus inicios fueron de lucha y ver esta universidad convertida en lo que hoy en día, yo creo que es de plena satisfacción para todo barranquillero y la costa en general. Recuerdo al Dr. Mario Ceballos Araujo con la mente más prodigiosa que yo he podido conocer en mi vida. Pendiente del más mínimo detalle, de los lugares, de los nombres, las personas, sus sentimientos. O sea, tenía una visión global de cada uno. Porque la gran preocupación de él, como ese pensamiento latinoamericano, era que los muchachos, los jóvenes de diferentes zonas del país, e inclusive de la región del Caribe colombiano, pudiesen tener acceso al tema de la educación, que se pudieran formar. Él por eso, cuando él llegaba acá y veía que de pronto alguien de servicios varios, alguien de cualquier área, lo primero es que preguntara, vea mijito, ya usted estudió. Pues, venga para que estudie. Porque una persona formada, indiscutiblemente va a ser uno de los grandes hombres. No solamente del hoy, sino también del mañana.